El director general de la Unidad para las Víctimas anunció tras su visita al municipio de Sonzón que desde el gobierno nacional se destinaron los recursos para la construcción de una placa huella en la vereda Norí. La obra, según señaló el director de la Unidad de Víctimas, será conjunta entre esta entidad y el municipio de Sonzón. Acabamos de asumir un compromiso con el señor alcalde, un compromiso de infraestructura social y comunitaria es apoyar a la alcaldía con la construcción de una placa huella allí en el municipio, aquí en el municipio, pero dentro del corregimiento de Norí, una placa huella que estaban solicitando a través del proceso de retornos y reubicaciones y que hoy acabamos de informar al señor alcalde que la vamos a sacar para esta vigencia y el compromiso es que ellos nos presenten el presupuesto con todos los documentos, el proyecto y estaremos muy prestos para poderlos apoyar y poderle cumplir a las víctimas. Habíamos presentado un proyecto para una placa huella en la vereda Norí, teniendo en cuenta que en este momento es la vía de acceso también hacia el corregimiento de Río Verde de los Senados. Nos acaba de decir el director que esos materiales con que nos apoyan han sido aprobados y que pronto los tendremos aquí para avanzar en esa obra que va a beneficiar a siete veredas y a una buena cantidad de campesinos que en su mayoría son productores especialmente de café y que sufrieron bastante el rigor de la guerra en aquella época. Según señaló el alcalde Edwin Montes, aproximadamente 300 metros serán los intervenidos en esta vía terciaria del municipio. Las obras de infraestructura todo depende de una dinámica, la dinámica que nosotros tenemos es que la unidad aporta materiales de construcción hasta 220 millones de pesos, la mano de obra la tiene que garantizar la alcaldía municipal, en unos lugares conseguimos la concurrencia y el acompañamiento por parte de la comunidad, rinde muchísimo, conozco por experiencia en otras partes del país donde hemos logrado hacer este tipo de obras como son las placas huellas en menos de tres meses, entonces estamos esperando que nos presenten el proyecto con todos los ajustes que sean necesarios, colocarle los recursos a través del operador que tenemos a nivel nacional, los materiales, y esperamos que en un transcurso de cuatro o cinco meses ya estar entregando esta obra allí en el territorio. Para el municipio y la unidad de víctimas, este tipo de obras son en parte una manera de reparar a quienes fueron víctimas del conflicto armado en Sonzón.